Una mujer invidente que ha decidido no ceder ante la discapacidad y por el contrario, cada día que pasa da muestra del verdadero amor a la vida y a la familia, de disfrutar el trabajo que ella le ha tocado realizar. Se trata de Valeria Nieto Reynoso, presidenta del sistema DIF de Pueblo Viejo en la zona norte de Veracruz, que está haciendo de su vida una extraordinaria historia dedicada a servir al prójimo. Actividad que considera una hermosa experiencia que le ayuda a mantenerse activa y demostrarse a sí misma que no existen límites para alguien con esa condición. Sobre su trabajo en las calles y colonias que recorre diariamente, es abordada por numerosas personas, algunas de ellas le recuerdan algún beneficio que recibieron y le agradecen, otras para solicitarle ayuda y asegura que ese es el objetivo de la institución que encabeza, ayudar a mejorar la calidad de vida de su gente y ese es el gozo de su trabajo. Valeria es una persona ciega totalmente desde hace 8 años, cuando tuvo a su última hija y explica que esta enfermedad le comenzó hace 13 años, en el embarazo de su primera hija. Fue perdiendo la vista poco a poco, ya que registró glaucoma irreversible que daña el nervio óptico. Ella comenta que no se considera a sí misma como una funcionaria de oficina. Pues se le puede ver caminando por las calles diariamente escuchando las necesidades de la gente, mostrando que no hay discapacidad que limite las ganas de ayudar. Con información de Alfredo Márquez para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.